Porque las revistas ilustradas y los periódicos, que son formas muy específicas, son exposiciones específicas llenas de intencionalidad, productos culturales de determinado momento, alguien los hizo, alguien los pensó, etc. Eso es fantástico porque ahí te puedes perder en mil cosas. Y esas mil cosas es lo que a mí me ha sugerido incluso, de alguna manera, la estructura que ha ido, sí, la forma que ha ido tomando el trabajo. Que a veces digo que tiene algo como enciclopédico en cuanto a la formulación de las temáticas, y una temática me lleva a la otra, etc. Pero al mismo tiempo, en términos más de la forma, si quieres, la revista ilustrada y el periódico, que son invenciones modernas, ¿no es cierto? Que han tenido un desarrollo, bueno, ahora ya con internet cambió un poco la cosa, pero vamos, son formas así muy específicas que nacen en un momento histórico determinado, 19 y se desarrollan, eso se ha convertido de una manera en modelo también formal para mi trabajo, o sea, no es que esté haciendo una revista ilustrada o un periódico, digamos, la idea, la idea del periódico, donde confluyen las cosas más disímiles, ¿no es cierto? Donde en verdad la idea del montaje, el layout, ya está, la edición, ¿no? La edición ya está antes, digamos, que en la vanguardia se convierta en un recurso formal, ¿no? Eso ya se aplica de manera, digamos, si quieres, inconsciente, entre comillas, en la manera que cuando tienes una noticia X, dramática quizás, al lado de una publicidad un poco insulsa, pues ya tienes esa asociación, ¿no? Y bueno, es eso lo que me interesa también en todo este universo del periódico, ¿no? De las revistas ilustradas. Eso en cuanto a la forma, ¿no? Entonces, ahí entra también el elemento, si quieres, un poco más narrativo, ¿no? Entre comillas. Siempre digo entre comillas porque no es una narración literaria, ¿no? Sino que es esta narración a partir de fragmentos, estos fragmentos que voy encontrando y los incorporo a otro sistema, ¿no? Entonces, por un lado tengo esta cuestión de narrativa, si quieres, relacionada a una inquietud frente a la historia y la manera también como ciertos discursos oficiales nos han presentado siempre la historia, ¿no? Ese es un aspecto, ¿no? Y el otro aspecto es cómo se articulan todas estas imágenes que voy recuperando, ¿no es cierto? Y que, bueno, crean una suerte de lenguaje visual, ¿no? Este, determinado por industrias posiciones, etc. Entonces, esa labor de montaje, ¿no? Forma parte de las preocupaciones fundamentales, en verdad, del trabajo, ¿no? Aparte de lo que... no aparte, sino junto con, digamos, esta inquietud por la historia, en tanto relato, en tanto ideología, etc. Bueno, son imágenes que construyen una realidad, ¿no? Y que parten, obviamente, de una realidad. ¿Eras consciente en el momento de, digamos, colocar cada una de las piezas? Sí, sí, sí. Esa es, digamos, la justaposición así precisa de cada imagen es muy importante para el trabajo, ¿no? Porque, finalmente, eso es lo que va creando, sobre todo en las series grandes, cierto sentido, ¿no? Y es así como construyo las series también. Las series las voy construyendo a partir de muchas decisiones que tienen que ver con selección, selección de imágenes o con un proceso de selección permanente hasta llegar al tipo de combinación que me parece adecuado, ¿no? O sea, ¿cómo voy construyendo una serie grande? Bueno, primero es por puntos temáticos, es decir, una serie de imágenes que tienen que ver con determinados temas, ¿no? De un tema grande específico. En el caso del Atlas Perú, en los años 90, por ejemplo, para mí era importante, digamos, toda la propaganda de la empresa privada, ¿no? A partir de la restauración fujimorista, bueno, toda la política neoliberal autoritaria, digamos, ¿no? Y, bueno, para mí lo importante ahí era tener imágenes de la propaganda empresarial e imágenes del mundo militar, ¿no? Porque, básicamente, esos eran los dos elementos importantes en ese régimen, ¿no? Entonces, claro, encuentras el material y te sugieren otras cosas. Y, además, el material que encuentras es, bueno, eso es lo que has encontrado, no hay más. Entonces, tienes que trabajar con lo que tienes, ¿no? Y cómo has encontrado solo eso, entonces, para ti, solo eso es lo que representa esa época, ¿no? Y eso también forma parte, digamos, de las características del Atlas Perú. Digamos que, de alguna manera, por supuesto, si hablamos de los años 50, he podido también trabajar con caretas al final de los 50, con revistas ilustradas. Obviamente, siempre hay decisiones mías de selección, ¿no? No puedo trabajar con todo y hacer una locura. Pero tomo ciertas decisiones con relación al material que he encontrado y me parece más relevante, ¿no? En los años 50 era Fanal, la revista Fanal, que es esta revista cultural de la International Petroleum Company, ¿no? Y el arquitecto peruano, ¿no? Como dos revistas muy emblemáticas, ¿no? Una relacionada al capital transnacional, ¿no? Digamos, en términos del momento, pues, como la penetración imperialista, si quieres. Pero con particularidades interesantes, porque incluso Arguegas escribía también en Fanal. Es decir, tienes todas estas cosas así más complicadas de lo que se piensa. Y el arquitecto peruano, ¿no? Que es como muy emblemática también de cierto modernismo, ¿no? O cierta aspiración a una modernidad propia, etc. Bueno, entonces, esas dos revistas son las que encontré y dije, bueno, voy a trabajar con esas, ¿no? Y eso mezclándolo con publicidad, con elementos que encuentro de otros sitios también, ¿no? Esos son los años 50 en el Atlas Perú. En los años 80 ya no hay, ni siquiera habían, pues, estas revistas institucionales. Es que, en verdad, en algún momento del trabajo me doy cuenta que tengo que seguir este tipo de revistas institucionales, ¿no? Hay ese tipo de decisiones, pero que son sobre la marcha, ¿no? Así es como trabajo también para las series grandes, ¿no? En el proceso se van cambiando las ideas, ¿no? No cada rato, pero hay como una estructura ya más o menos determinada, pero que va variando. Entonces, en los 80, en el Atlas Perú, para quedarnos en el Atlas Perú, empecé a buscar estas revistas sobre el Ingeniero Andino, que es otra revista también emblemática del desarrollismo de la época, que empieza en los 60 y termina en los primeros años de los 80. Entonces, claro, y ahí ya, ahí, por ejemplo, del Ingeniero Andino empiezo a ver publicidades de explosivos. Entonces, claro, la publicidad de explosivos que tiene un carácter de humor negro, digamos, dentro de la serie, porque está al lado de imágenes de las matanzas, las primeras matanzas en Ayacucho, ¿no? Este, las acciones de sendero como del Ejército, etcétera. Entonces, pero bueno, me parecía, pues, este, muy emblemático el momento, ¿no? De pronto, una publicidad así, este, sobre grupos electrógenos, ¿no? Este, si hay un apagón, autoiluminación es la solución. Entonces, ese tipo de cosas es así que, claro, uno te puede como reír, pero en verdad es, ¿no? Entonces, ese tipo de asociaciones y de decisiones tomo para darle un, para crear sentido dentro de la relación de imágenes, ¿no? Ahora, digamos, la cuestión irónica o sarcástica puede darse, pero tampoco es que busque, esté buscando eso de manera expresa, ¿no? Este, sino que es algo que se da incluso a veces de manera inmanente, ¿no? Que finalmente, finalmente lo que yo hago es este, aparte de toda esta labor, digamos, de transcripción, si quieres, es como de reacomodar todo, ¿no? Ponerlo en un orden nuevo, ¿no? Estas imágenes, ¿no? Estas imágenes que están ahí en este, en este, en este especie de océano que es el archivo, ¿no? Y así, y así, y regresando a los noventas donde me había quedado, bueno, claro, los noventas es una época en el Atlas, el trabajo del Atlas Perú, que es, que era una época más cercana al momento en el que estaba haciendo el trabajo mismo, y de hecho al final de la serie ya era, estaba más o menos reportando lo que había pasado la semana pasada. Entonces, este, ahí me fue inevitable, digamos, este, introducir, digamos, imágenes de los acontecimientos políticos de manera más focalizada y precisa, ¿no? Entonces, y es también como un relato, digamos, del auge y caída de la dictadura fujimorista, ¿no? En toda su perversión y su aspectos, no, y su carácter horrendo, ¿no? Horrible.